Música 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 y me pensaba, porque sé que no estoy directamente con un tema, pero les voy a mostrar más o menos el panorama de los últimos días de este mundo. Pamento de mensajes de tres ángeles. El mensaje de tres ángeles, el mensaje de tres ángeles, un fin en la historia del mundo. El mensaje de tres ángeles que nos juegará a P El mensaje de tres ángeles que tenía leurs pens laws de trois ángeles, lo que pensaba que no estaba sanguí плificar a susgefueños. LeeВ gabinette sobre la pandemia deиеinos, lo que pensaba en casas de tres ángeles que le escribo con cuatro ángeles montados, Entonces, caminando con la guerra entre el buen y el mal, ¿verdad? Entonces, en el momento, nos presentamos en el panorama de lo que está sucediendo y lo que va a suceder en el mundo. Cuando pensamos, cuando lo que me explica a la gente, que está muy duro, es algo complicado que es verdad. Y lo que me expliqué, pasamos para comprender que es importante lo que podemos hacer en las últimas dos semanas. Y también con el panorama de todo el mundo que llega a la final de la historia del mundo. Entonces, es importante para nosotros crecer en el momento, o también reclamar algunas cosas son muy bonitas. Y, entonces, quiero que nos guarde la promesa de sumar y vamos a escribir el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios se llama desde el principio, el pueblo de Israel, debe representar a Dios como pueblo de Dios. El pueblo de Israel debe representar a Dios. Desde Turcos, desde comemos, desde bebemos, desde cimientos, desde turcos, el pueblo debe representar a Dios. lo que me empieza a votar es representar a la gente el pueblo de Dios ¿y qué lo hace? y desde el pueblo de Dios tenemos que ser militante bueno, yo pensamos que no nos hagan nada representar el militante no es tan militar para que yo, para ser pero a pesar de que me mira a la gente que no nos hagan representar el pueblo militante pero yo pensamos algo es muy importante que el pueblo militante no te son y te va a triunfar ¿y qué? el pueblo que no este militante que está ganando con Dios a la paz delante buscando salvación no te es para triunfar pero vean lo que dice nosotros que el pueblo de Dios no te es un triunfante me, 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 no se hagan nada individualmente Dios tiene un pueblo militante pero después es un pueblo triunfante yo tengo que comprender que enero ya me, 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 me y ya te comprender también cuando llegan al final de la historia del mundo que entregan los turcos la iglesia militaña es la iglesia discípula nosotros también somos un pueblo discípulo es un pueblo triunfante es un pueblo impulsivo pero no sé qué entendemos y pensamos que tenemos un pueblo de Dios un pueblo discípulo y un pueblo triunfante es un pueblo triunfante es un pueblo impulsivo es un medio de nosotros los romanos podemos comprender que al otro tiempo hablamos con relación con Jesús los romanos yo tengo que comprender que al otro tiempo se puso relación con Jesús mire romanos que les hago algo solamente importante hoy pidiendo nuestra comunidad no tengo relación con Jesús no se ve el pueblo militante no se ve el pueblo triunfante y de un pueblo militante no se ve el pueblo triunfante y de un pueblo militante bueno, yo puedo continuar en la iglesia discípulos ella es madre de tres años de Satanás porque es el pueblo militante y es el pueblo triunfante pero es una iglesia pero es una iglesia hay personas en medio de nosotros a comprender que el mensaje no solamente para los mexicanos pero es un mensaje para la iglesia donde es un mensaje es un mensaje es un mensaje genino es un mensaje es un mensaje nosotros estamos hablando del principio de encomerimiento de embevemento de una actitud para el pueblo de un individuo que decía quién es un mensaje para que la iglesia para que que la iglesia , una actitud de Someone de una actitud para que una manzana tanque y 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